Buenas tardes gente La gente de las 930 Toda la gente que nos representan Aquellos que nos quieren Y los que nos odian Ojalá se os quemen los máximos Vais a grabar cada atras como jamón Humildes, nadie salgo más como años atrás Pero no triunfarías con eso que dices Esta es la realidad, es así como va Si no hay promo en el rap no se existe Siendo especial en grabar y evitar El perder la humildad y ser feliz Pongo puntos sobre las sillas Este nombre se escribe con miles Es apeteable, rap antichiste Es detestable todo lo que escribe A mi no me importa que haces sino lo que dice y transmite Dice y transmite A mi no me importa que dices sino que peque y me cuide Peque y me cuide Yo lo que tengo son ganas de rapers que aporten que hagan de estos movimientos Más limpio, más dignos rollitos sinceros Con contras y peros, con conocimientos Que enfocan los pelos de tú Hip hop de la cuna a la túl Que luchen por ti como lo haces tú Que no nos importe el entrar a la túl Con el tiempo los amigos se han convertido Son desconocidos a los que les tengo estima Quedamos Echamos unas vidras ¿Cómo te va la vida? Olvida todo aquello que antes te decía Hoy nos andamos por las ramas de la vida En las ramas profesionales Hoy crean un acto con la casa El coche el culo paga y Pregunta al camarero que debía Pago con el paso del tiempo Lo olvido, he adquirido Prejuicios por lo leído en las portadas Y así he perdido libros que quizás valgan la pena Porque van un par de tiros hoy pegados por la asfalta Observa, mira, calla Acepta o rechaza Empieza tu guerra o encierra el hacha Porque no estoy en contiendas de otras guerras ya libradas Por eso no miro tus piernas por más que tú las abras Y así amanece el sol esperando que me vea en el reflejo de otras vidas Buscándome, buscando el sentido de que le dé sentido a la vida y siga Pocas cosas me han durado como las compañías No tenemos nada en común como antes te decía Sigue siendo el mismo viaje pero no la compañía Seguiste vistiendo el traje aun sabiendo que eres este día Tengo 22 y estoy pensando en debería Haber sido más grande pero mi edad ya es tardía Seré grande hasta donde mi incultura me acompaña o me persiga Falto de buenos modales, no sé de bonitos lugares Teniendo buenos alcoholes estoy bebiendo pulgales Por eso poquito a poco nos morimos volviendo y brindando y volviendo a los pulgares Está ahí pasando bien, te digo puedes bajarnos un poco el monitor Gracias Todo el barrio para el barrio Hablando directamente del barrio, desde el barrio De mi barrio el tuyo ¿Cuánta peña hay aquí del Besos? ¡Ahí hasta cinco! ¡Ahí hasta cinco! ¿Por qué lo tengo eh? Yo, yo Mi barrio me manda besos desde un café Dejando huella en escenarios desde que cogí el primer pincel Mantengo el nivel en cada papel en este y aquel Y al micro siempre le soy cielo y tengo intent Vigencia para dar y vender Vigencia para dar y vender La elegancia en cada rima para echar a perder Al son rapes de escaparate Los cielos que si perro que si pienses que si Hilton Detrás en callos hacen tapis pa' comprar un par de Wilstons El chico listo coloca su Lincoln en la cima más arriba que la torre de King Recuerda juzgar esto por la letra Temática y la métrica hermanos Y no por como visto En esta escuela la ropa no vale nada No debes friarte en un libro solo por la portada Sin hacer exorcismo puedo ver fantasmas Panoramas aplagados y sobretodo barna Llevo un par más de tantas con colegas sin barmas Escucho pepinazos que te dejan sin nada 100 besos es lo primero Me refiero que hay raperos que no les duras un duelo y aun así te encantan La serpiente del rap es en el car el track lo parte Genio de freestyle de a cualquier hora en cualquier parte El grito se hizo un grito al negro bien inteligente El galpón es un grito y además suena excelente Con Ski es así, él pone el final feliz Flow en el micrófono y aún más sobre el tapis Y muchos más sexy de la talla de los grandes Con un servidor Spoo Fernández ¡Ooohoo! ¡Oy ye ye! ¡Bap, bap! ¡Basí! ¿Qué ha pasado? Han robado el mando cubano Ante un buen pillo no me estanco Salid corriendo no estáis a salvo Estos crack trapean de infarto ¡Uhh! ¡Yeah! Bueno, esto es parte de mi colaboración con Roca Silencer Lamento no podréis hacerla al tope, pero estoy un poco malo Dice así, yo. Y las llamadas, te buscarás a la minuca Porque ya me llamas, quieres mis tablas Y no hay madera, soy ronan viejo Si me probaras, si me quisieras Si tú supieras, atenderías Y emprenderías, porque me aullan llenas No me mi oreja, soy todo ojera No atiendo a nada, no es como y sigo Y después de drama, diviso tramas Visito camas de otras damas Ya no me abrazas, ya no me agradas No pido palas, soy de palabras No digo baladas, tampoco lemas Tampoco entiendo, que estás haciendo ¿De mí qué esperas? Suelo hablar jerga Y soy un retorcio de mierda Y dime qué drama, a qué le hablas ¿Por qué me ladras? Ya no me llamas Compartes nada, el panorama Soy sodio en tromba, soy sodio en barça Y soy un retorcio de mierda Yo, yo era un clio Pensé en hacerme rico y ser el cabrio Ahora que conozco los vestigios para mí Todo está claro, todo es caparazón No hay verdad en esos labios Cuando me hablas de amor al hip hop yo me puesto reacio ¿Qué quieres que te cuentes? Soy lo que soy Estaba enganchado, lo dejé y perdí los skips y la fe Habilidades, tiempo y ganas, pero ahora ya sé Que para nada se acaitan más de lo que escribí en taller Dejadme en paz, soy sectario con Mackinac Si comienza la revolución, corré como un sideboard Está en Dios, esperando que le dejen ser Se le ha dormcido lejos y solo confían en Dios Vivo con justos que libran fungres dignamente ¿Importa poco lo que tú hagas loco? Sinceramente Emeterse en español me parece que poco ofrece En España sube un recesivo gen, según parece La conozco, es de Aquiles, sin talones y tacones De rodillas busca sexo en la boca del rapper Que sigue a ella, se hace llamar rima Si te acercas, traña a tontos, tibas En una guerra, tipo es perra, que no te imaginas A mí los rappers me indican, no estoy a gusto Fuerte de esos pocos que alegran el mundo Brustro, en ocasiones algunos putos Por hablar mal de mí a la espada y mamarme la conjunto Lo bueno de este clan cladestino es que habla Es que sirve pepinos, vencinos Dinosaurio, gordosaurio y de nuevo en el micro No por viejos, sino por tener pie de reptil, crecido Yo no elogio a raperos, me agobio, me estresan y no me gustan Me junto con este parco, con estos dos Para que sepáis de que va mi rollete en el piso No hay plan A, ni B, ni C En la carrera siempre avante Sigue en mi pista, sigo en la pista Los de cuatro se quedan sin fue Sin ganar, sin fe, sin nada que hacer Déjame hablar con mi yo de mi drama Quiero que callen, que pare, que salgan Que dejen de partirme de una vez Los problemas dentro estallan Mi alma por poquitos estrella No tiro la toalla Sigo en esta lucha partiendo mi cara Y nunca por ella, nunca por ella Mi mente insana Las ideas que tuve nunca fueron tan claras Esta guerra interna nunca se acaba Y las soluciones para esta no se hallan Ya no aguanto, no aguanto Esto de la carga sobre mi espalda me puede Los momentos olvidados duelen Recordar de nuevo me jode, me deja gaymover Pero este flaco nunca me entrocede El pie, aquí, lo vienes Y me lo lleva, cuatro grados en el cola Y jamás desvalla Es puro nervio que a mí siempre os falla No paro, no freno, siempre está Os falla Me siento activo cuando escucho que Dios suena Me siento vivo cuando gritan Lo superas Aunque intente captar los matices Miro por la ventana y solo veo Todos los grises El que para salvarme El que para ser libre Para que salive Estoy dando palos del ciego Aún así el pastel lo quiero Pierde el plomo en este terreno Ver si así me gano este cielo Pero visto mis actos acabaré Comiéndome este puto infierno de pleno Soñándose más yendo menos Pero no aguanto en tu miserofuelo Estoy en otra fórmida Actuando situaciones poco lógicas Atrapado entre códigos matemáticos Alejado de vosotros, chico, estáctica Subiendo una vida en prácticas Superando tu perfilidad eléctrica Asociado a esta galaxia animática Encerrado en los reflejos como sácerlás Chico, dame más, dame más Para que pueda soltar Volar y llegar Donde me proponga Que la neta no prenda locora Gane pronto pa' que reviente la boca Gane pronto pa' dejaros Gane pronto pa' que flaco te la joda Gane pronto pa' que flaco te la joda Dame más, dame más Dame más, dame más Dame más, dame más Dame más, dame más Y así el pastel lo quiero A ver si así me gano este cielo Dame más, dame más Yo, yo No hay plan a nivel ni C En la carrera siempre avance Siguen mis pistas, sigo en la pista Los de cuatro se quedan sin fuerza Sin ganar, sin fe Sin nada que hacer Déjame hablar con mi yo de mi traga Quiero que calle, que pare, que salga Que deje de partirme de una vez Bueno familia Con esta que suenan Nos vamos, nos vemos Nos han dado veinte minutos Y es lo que vamos a hacer Esto es la presentación de lo próximo que voy a sacar Siempre se espera de mí Que grite, que me emocione Pues ahí no me salen las pollas Sencillo, ¿verdad? Quizás sí Hace tiempo que no esquivo nada Ayer volví a tener arcadas Tengo vomiteras de palabras Me falta ordenarlas para hacer que valgan Busco mi paz solo con mis armas Busco mi guerra sin mediar palabras ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi treta? A la polla que deberás valga Nada importa si nada aporta Al menos por ahora hay de ese dogma Lo que es tu rival pero así derrota Solo a veces pierdo bajo presión propia Busco la luz en una gruta quieta Busco sentido en una línea recta Con uno preguda debatir respuesta Pero no hay respuesta Surjo de misterio una vez tras otra Surjo de mi historia una vez tras otra Soy de los ritmos y he matado el prota Soy de los ritmos y he matado el prota Hace tiempo que no escribo nada Busco mi paz solo con mis armas Busco mi guerra sin mediar palabra Y soy de los ritmos 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 De mi para ti Sobre un ritmo que puedas decir por ahí Que me estoy volviendo loco Que me está pegando el foco Que me estoy bebiendo a poco Me estoy volviendo a poco Me estoy volviendo a poco De mi para ti Se está volviendo a loco 019 9-6-3-0 Office Mina Festival Toca la peña que está aquí Fuerte amor para mi click Andemos no se ha subido Me está haciendo la púa Pero es mi... Mi fiel compañero Esto así con la manita Pero es que es infinito Se agradece el ruido Peñita Pero un aplauso para todos Por venir aquí tío Os voy a nombrar A mis fieles inconmensurables Hoy aquí en el escenario Y fuera de ellos también En primer lugar tenemos A Big Flaco E.K.E. Santo En segundo lugar tenemos Al tímido de la coletilla N.E.K.O En tercer lugar tenemos Por allá Talói del hombre de los mil golpes por segundo Tenemos a Daniel Epotrilla La mejor persona del mundo También tenemos aquí A Michela A Su Fernández Piconel y Copil Próximamente Más trabajos con él Un hijo de puta grande A mi lado tenemos A mi vecino de toda la vida O sea Esas personas que te alegran el día Cuando eres un perro de mierda Y estás hecho polvo Es un nervio Por ahí tenemos al Prat Que en el fondo Es de los huevos en mi corazón Pero nos lo queremos a fuerte Fuerte ruido para él Para su futuro y sus pelotas Tenemos por ahí a Juanito A Juanito que también es del barrio de toda la vida Que haciendo, rapeando A la Jennifer que graba ahí conmigo en la casa Que se le ocurra a muerte Al Padrito que nos brinda mil oportunidades Intentámoslo fallar Muchísimas gracias a la gente del Belfina Centro Cívico del Besol de la Mina Fuerte ruido para vosotros Cabrones Gracias 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 Buenas tardes Buenas tardes Gracias 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 Gracias